Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 11 de Octubre Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Salmos 48, versículo 1 La mayoría de las personas tiene el deseo de describir a Dios, pero la frustración llega cuando no tenemos nada con qué comparar a Dios. Todas las palabras que usemos como descripción serán imperfectas, inadecuadas. No podemos meter a Dios en nuestras pequeñísimas medidas. Mira la obra de las manos de Dios y lo verás. Ves una montaña, un hombre, y allí tendrás medidas. El tamaño es algo relativo. Cuando piso la balanza y veo que peso 70 kilos, sé por qué me dicen que soy menudo. El hombre, que pesa 105 kilos, es un tipo corpulento. Pero, si pones a ese hombre junto a la montaña, es tan pequeño como una patata. Cuando nace un bebé y pesa 5 kilos, la gente dice, Oh, qué grande es, pero, ¿cuántas toneladas pesa una ballena? Tratar de comparar a Dios con cualquier cosa que conozcamos, implica que no entendemos quién es Él. Con Dios no hay tamaño, graduación, medida, pluralidad, ni peso. Porque Dios es Dios, no hay nada más que decir. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, Car Boberg. Oremos, oh Dios, me alegra tanto que seas lo que eres. No hay nada en el universo creado que pueda compararse contigo. No lo entiendo, pero mi adoración no proviene de mi entendimiento, sino de mi corazón, que anhela estar contigo. Amén. 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 Gracias por ver el video